El depósito de las visitas de los candidatos, nosotros tenemos aquí ahorita al señor César Mercedes del Partido Reformista Social Cristiano, alias, bueno no sé si alias, pero cariñosamente conocido como Manguita, candidato a regidor de la circunscripción número uno, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Yulisa, buena tarde Eddie. Manguita Voz en Promotion, entiende también. Evan, José Luis, mi amigo, personal. Manguita, ¿qué nos han preguntado por las diferentes redes sociales sobre la labor de los regidores? En Estados Unidos le dicen concejales. Aquí también. Aquí, bueno, no es el nombre más conocido, pero sí. ¿Cuál es la labor de un regidor y qué puede prometer un regidor en campaña electoral? Fíjate, muy buena pregunta. La realidad es, el regidor está para ficalizar. El síndico presenta propuestas y el regidor la aprueba o no. El regidor también puede presentar propuestas con relación a si hay que cambiar una normativa, hacer cualquier cosa que tenga que ver con el ayuntamiento. ¿Usted va como candidato a regidor por cuál es la circuncisión? Por la circuncisión. Número uno del distrito. Del distrito nacional. Del distrito nacional. Manguita, tú estás... Déjame terminar con Yulisa, perdóname, Eddie. Fíjate que con relación al regidor... Será responderme porque terminar conmigo es imposible. Muy bien, déjame decirte que hay regidores, hay regidores que están haciendo propuestas a la nación, a la capital, que ellos por desconocimiento han hecho propuestas hasta de cambiar el tránsito, de arreglar el tránsito. El tránsito, ni siquiera los alcaldes, las propuestas que han hecho van a cumplir con ella. El tránsito va a seguir así hasta que el gobierno central, obra pública y el alcalde, unidos los tres, se pongan de acuerdo y hagan en conjunto algo para beneficiar a los capitaleños. Como hizo Balaguer, que agarró la Núñez y rompió el... El túnel para... Hizo el túnel, el mirador. Rompió la isleta. Igual que lo que hizo Pérez Martínez en el quinto centenario. Es cosa macra, a nivel macro, es que hay que hacer las cosas para que pueda beneficiarse la capital en ese sentido. En ese mismo sentido, ¿cuáles son las propuestas suyas si gana como regidor del Partido Republicano? En ese sentido, la verdad, lo que estoy diciendo, nosotros como regidores proponemos... Fiscalizar. Claro, pero te digo que no podemos proponer que vamos a cambiar, arreglar el tránsito, porque no se va a lograr una manera más de decir cosas sin ningún tipo de conocimiento. ¿Me explico? Sí. Eso es así. ¿Qué puede hacer un regidor? Tratar de cambiar, poner una calle en una vía. Cambiar el sentido de las calles. Es lo único, en ese sentido, lo único que puede hacer un regidor. ¿Y en otras áreas? Después, el alcalde también puede hacer muchas cosas, pero lo que hay que hacer para el transporte es algo macro. No es algo que un alcalde diga, voy a hacer esto y esto, porque no tiene los recursos para hacerlo. ¿De dónde lo saca? Si aquí hay que transformar, aquí hay que desalojar cosas para tú poder viabilizar bien el tránsito en la capital. Maguita, usted va como candidato en la boleta del Partido Reformista y... La Fuerza del Pueblo, correcto. Con Johnny Ventura de alcalde. Correcto. Nosotros somos regidor actual. ¿Usted es regidor actual? Lo que he hecho, he arreglado más o menos, más o menos no, 11 callejones. He sentido la ayuda del alcalde en algunos casos, pero en otros casos lo he hecho yo de mi bolsillo. Esa es la realidad. ¿En qué sector? Los Praditos, Quiqueya, Manganagua y en algunos casos en Los Kilómetros. Pero mayormente en el ensanche de Quiqueya. ¿La bolsa de sociales que ha desarrollado usted particularmente? Yo te digo, si hay una persona que me pide el arreglo de un callejón o varias personas, entonces nosotros tratamos de resolver el problema como sea. Le solicitamos al ayuntamiento y si el ayuntamiento por algunas razones se demora, yo entonces voy a la acción. Yo estoy conociendo a Manguita más de 30 años, la Manguita. Mucho más. Además, la primera cartelera que montó Manguita en un sitio por ahí, le faltaba un busador y me dijo que me pusiera yo los guantes. Y le dije que yo estaba con calzoncillos, manga larga, porque usted sabe que hay que subir en pantalón corto y pantaloncillos. ¿Pantalon corto y pantaloncillos? Sí. Y diciendo los pantaloncillos míos son manga larga, no puedo ser. Pero miren, Manguita, las expectativas, está bien de todo lo que hace un regidor, que yo entiendo que esto ha dado una explicación. De lo que tú has hecho. Las expectativas con relación a las posibilidades reales que existen del papel que va a jugar la alianza en el Distrito Nacional con el candidato alcalde, Johnny Ventura. Las posibilidades que tiene de ganar, de que en caso de no ganar, obtener una buena cantidad de votos para que hayan varios regidores. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Te lo voy a decir. Mira, nosotros en las elecciones pasadas sacamos en la circuncrición el 13%. A nivel del Distrito Nacional, el 11 y pico, casi rondando el 12%. En este momento, no solamente en las elecciones pasadas, habíamos dos candidatos, Martín Vázquez y un servidor. En esta, habemos cuatro candidatos, todos buscando votos. Y candidatos a regidores de buena calidad. O sea, buenos candidatos que van a buscar votos y todo con posibilidades. Así es que nosotros... Anteriormente no se buscaba votos, anteriormente era el arrastre. Era el arrastre. Ahora no. Esos cuatro regidores del Partido Reformista Social Cristiano... ¿Cuál es el señor que va? ¿Tú? ¿Feliz Méndez? Feliz Méndez, Nilo de la Rosa y la señora... Bueno, estoy haciendo tanta propaganda en torno a mí que me he olvidado un poquito de alguno. Pero él es una señora de San Carlos muy buena. Y los candidatos al fútbol, ¿son buenos del fútbol? Pero tú le estás pidiendo que él haga un juicio de valor. Exacto. Son buenos todos. Los candidatos... Yo te voy a decir algo. Yo conozco, por ejemplo, Mangüite. Yo conozco a los que le han dicho a los otros. Pero no lo conozco para ver si la potencialidad desde el punto de vista de la simpatía electoral... Mira, la fuerza del pueblo... Es capaz de hacer un papel... Oye, oye. La fuerza del pueblo ha presentado candidatos. Porque yo conozco lo que... Muy bueno también. Pero de... O sea, de muchos valores. Hay una señora de la fuerza del pueblo que yo tengo entendido que va a salir reedora. Si nosotros... Que estamos encabezando ahora mismo lo que... La posibilidad de ser el más votado... Porque no... Lo digo... Modeta... O sea, con mucho humildad. Sí. Mira, nosotros estamos en una posición ahora, en este momento, muy bien. No estamos buscando ya la candidatura a reedora. Estamos tratando de ser el más votado de la circunstancia. ¿En qué cancilla está usted? En la 9, dentro del cuadro reformista y obviamente de los aliados. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde son las seis y seis. Tenemos en cabina al señor César Mercedes, cariñosamente Manguita, candidato a regidor por la circunscripción número uno por el partido reformista y la fuerza del pueblo. Pero antes de continuar con la entrevista, las buenas tardes a Aníbal Díaz. Hacía falta para que estuviera sentado en el medio de Edi y Esteban. Buenas tardes. Escuchando, buenas tardes, Julissa Céspedes, Edi Alcántara, Esteban Delgado, José Luis, al amigo César Mercedes Manguita. Nada más tú puedes con esa fila. Y además decir que escuché al señor Esteban Delgado provocando al ecuánime y prudente Edi Alcántara. Muchas gracias, Aníbal. Un hombre tan ecuánime como Edi, caramba, provocado. Muchas gracias. Señor Mercedes. Señores, el señor Manguita, que es el nombre social, político de él, es un excelente regidor que busca repetir. Él ha sido un regidor que ha tenido un desempeño decente en el desarrollo de este cuatrenio de estos tres años y cinco meses de gestión en la alcaldía. Un hombre muy prudente que ha propiciado labor social, conectividad con la gente y un hombre muy, muy decente. Ojalá que puedas repetir. Y los sectores de la circuncrición número uno, sobre todo el Quisqueya, el Manguito, los Prados, los Praditos, lo conocen bastante bien porque es un activista social antes que político. Gracias, Aníbal. Señor Manguita, bueno, si así es que lo conocen, así le decimos. No, si no lo conocen por el nombre. Sí, eso me están diciendo. ¿Por qué la gente debería volver a votar por usted? ¿Cuál ha sido el legado que usted está dejando en sus cuatro años anteriores como regidor? ¿Y qué usted va a hacer si gana nuevamente? ¿Por qué la gente tiene que votar por usted? Bueno, la realidad es que somos regidor y me he mantenido con la gente en todos los aspectos. Cada vez que hay un problema en el barrio, en el ensayo de Quiqueya y los Praditos, que son, es la parte donde yo me codeo, acuden a César Mercedes y yo estoy presente. Ellos lo saben y por eso, en esos dos sectores, yo creo, hasta ahora, los números me dan, que voy a sacar la mayor parte de los votos. ¿A qué acude la gente donde usted? A muchísimas cosas. Por ejemplo. Cuando hay problemas, bueno, cualquier problema. Si hay un callejón que se deterioró y hay que echarle cemento y arena, bueno, ahí está César Mercedes. Y busco la ayuda del ayuntamiento y cuando no la encuentro, lo resuelvo como sea. Y si yo soy seguidor tuyo, porque quiero votar por ti, yo voy allá, yo tengo un problema de un millón de pesos. No, si no, pero... Bueno, déjame decirte, oye, si tú, que eres mi amigo de muchísimos años, tiene un problema de esa índole, y el boxeador mío gana dos peleas más en Estados Unidos, yo te lo resuelvo. Y si no gana, entonces tendrán que darte para qué seguir, para qué cubrir el boxeo. Un promotor y una persona que ha creído en el boxeo. Yo de verdad que digo públicamente lo que puedo de ti, porque me parece que contigo, esa boleta tiene una gran posibilidad de tener un buen regidor. ¿Verdad que pueda ser votado? Déjame decirte, oye, oye. En la primera cartelera le preguntaba un boxeador y él me buscó a mí. Oye, Mento, déjeme decirle esto. Pregúntale. Miren, la mayoría de los políticos coge una bola de vaquebol y posa para que le tiren una foto, simulándose deportistas. Menos yo. Este que está aquí es un deportista per se. Esa es otra cosa. Usted la donquea y la entera. No, no, no es que la donqueo, que yo me mantengo en los clubes resolviendo todo tipo de problemas, ayudando a los jóvenes. Y ahora voy a empezar un programa donde tendrán la oportunidad mujeres de 60, 50 y 40 años de jugar voleibol. Y eso lo voy a padrinar, obviamente, después de estas elecciones. ¿De 60? Bueno, mujeres de 60 dentro de sus iguales pueden jugar una con otra. Una liga añeja de voleibol. ¿Mujeres de 60, 50, 40? Pero también, eso motivaría mucho más a la juventud de que se integre. ¿Qué mujer de aquí de la capital de 50 y 40 años no jugó porque es voleibol? Es la primera que mete el primer punto. Bueno, es que las de 60 van a jugar con otras de 60. Sí, pero un voleibol. Y dentro de sus iguales, la lentitud no se nota. O sea, usted va a promover la actividad deportiva entre mujeres. En todos los clubes que están en la circuncrición o no. En la circuncrición o no. Porque yo presenté un proyecto, pero eso es tema de otro debate. Ya con 40 años no te puedes jugar a voleibol. Ya con 40 años no. Hay una categoría que se llama Maxi Baloncesto que es para mayores de 40 y 15. En torneo internacional incluso. ¿En voleibol? ¿En voleibol está de más? Pero voleibol es lo más fácil. Porque voleibol es, claro. Y ya está. Hay tres de un lado y tres de otro. Recuerden que es lo que es gallero. No, yo no juego nada, gracias a Dios. En mi vida nunca he jugado nada. Pero dígame una cosa. A los miembros del territorio central no lo venían a hacer ayer. Pero no olviden. En relación a lo que han dicho algunos dirigentes de la fuerza del pueblo. Dicen que van a mandar a votar por candidatos del PLD. Y que para ayudarlos a ellos. Entonces eso pudiera retarle votos a... Eso en Villamé. Mira, eso no está pasando en la capital. Es lo contrario. Hay gente del PLD que va a votar por la fuerza del pueblo y el partido. Pero fueron los dirigentes del fútbol que dijeron eso. Pero se lo digo porque fueron los dirigentes del fútbol. Bueno, y yo se lo digo porque sé lo que le estoy diciendo. El agente de la fuerza del pueblo y el partido reformista aquí en la capital tan monolíticamente unido en torno a los candidatos de ambos partidos. Señor Maguila. El agente de la alianza de todos. Nuestros últimos 30 segundos para su mensaje a sus votantes para invitarlos a que voten por usted el próximo domingo. Bueno, mira, lo primero es que tienen que entrar al cuadro del partido reformista, buscar la cara de Johnny Ventura, hacerle con el dedito, luego le da a seguir, y ahí aparece la cara de César Mercedes, tu reidor, tu amigo de siempre. Johnny Ventura, que es una figura internacional que nosotros nos damos el lujo de tenerlo como candidato, con una experiencia que lo diferencia de lo demás, porque fue alcalde de una capital que llegaba por el este a Boca Chica. Pero aproveche los 30 segundos para que hable de usted, no de la calle. Bueno, pero hay que marcar la cara de Johnny Ventura para llegar a mí. Perfecto. Y la gente está clara de eso. Muy bien. Así es que confíe en la gente que seguiría siendo el mismo que he sido hasta ahora. Gracias.